Bienvenido queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este su programa Pastores con Olor Ovejas Hoy como de costumbre un programa muy pero muy interesante porque tenemos una entrevista especial y también en este día tan especial de la solemnidad de Nuestra Señora de las Mercedes patrona del pueblo dominicano Hablar de las Mercedes es hablar de la misericordia es hablar del perdón es ella quien pide al Señor para romper las cadenas es ella realmente que intercede y hay que remontarse para hablar en nombre de Nuestra Señora de las Mercedes hay que remontarse incluso a un gran santo que se llama San Pedro Nolasco donde ella le dice que había que rescatar los cautivos que había que liberar también los cautivos más adelante esta devoción se expande por toda España estamos hablando del siglo XIII se expande por España y entonces más adelante cuando llegan los españoles a América al Nuevo Mundo es entonces donde comienza también esa devoción a crecer en toda nuestra nación comenzando ya ustedes saben muy bien por el Santo Cerro hoy una gran cantidad de peregrinos van hacia el Santo Cerro con una devoción especial a la Madre de las Mercedes más adelante entonces esta devoción esta espiritualidad comienza a propagarse por todo nuestro país hasta hoy lo que conocemos como Nuestra Señora de las Mercedes patrona del pueblo dominicano la Virgen de las Mercedes es una Virgen querida es una Virgen también muy cercana por eso hay una gran devoción a nuestra Madre las Mercedes y está muy relacionada a la liberación a la redención del cautivo a la liberación también de todo aquello que no ata sobre todo del pecado de los vicios y de cualquier otra cosa que tenga esclavizado al ser humano al hombre para liberarlo de cualquier situación y pueda servir a Dios y servir a los demás con libertad y con amor pues ahora vamos a pasar a esa entrevista que le hemos hecho al Monseñor Luis Marín de San Martín que ha estado aquí visitando nuestra planta televisora y ha querido también ofrecerle este mensaje que van a ver a continuación aprovechando nosotros esa oportunidad para que nos hable del sínodo para que nos hable de ese caminar junto para que nos hable de todo lo que tiene el Vaticano preparado para nosotros para la Iglesia Universal con motivo al sínodo de la sinodalidad que tiene que ver con la comunión que tiene que ver con la participación que tiene que ver también con la eclesialidad pues le dejo con esa entrevista que ha presentado el subsecretario del sínodo de la sinodalidad Monseñor Luis Marín de San Martín Le damos la bienvenida a esta producción especial soy Giovanni Crawinkel y hoy tenemos un encuentro muy especial que el Señor nos ha concedido en nuestros multimedios Vida Televida Canal 41 Vida FM 105.3 y Radio ABC me encuentro junto a nuestro director el padre Kennedy Rodríguez padre gracias, gracias Crawinkel siempre en sintonía informando y también aprovechando todas las personalidades que pasan por nuestro país por nuestro canal así es y tenemos la dicha de contar hoy con la presencia de Monseñor Luis Marín de San Martín bienvenido Monseñor bien hallado muchas gracias por este momento tener siempre un obispo con nosotros un obispo que viene desde fuera que viene a una misión especial Monseñor es Agustino es un obispo ordenado hace dos años y tantos pero cuando nosotros le conocimos en un encuentro que tuvimos en la Universidad Católica de Santo Domingo vimos que además es el subsecretario del sínodo padre como no aprovechar a Monseñor Luis Marín claro que sí porque de sí no se ha hablado se habla y se va a hablar entonces hay que aprovecharlo y sobre todo toda esa sapiencia y que nos transmita un poco de esa espiritualidad sinodal que se está llevando adelante desde el corazón de la iglesia en el Vaticano pero Monseñor nos gustaría saber cómo le fue usted vino a ordenar dos sacerdotes agustinos de su orden es un sacerdote es un obispo religioso cómo le fue en esta ordenación muy bien tuvimos la ordenación en la Vega son dos hermanos agustinos el padre José Alberto Hilario el padre Edwin de la Cruz y de verdad fue una experiencia muy bonita de participación de eclesialidad una gran alegría de poder ordenar a través de un pobre instrumento como somos nosotros pues que la gracia de Dios que el Señor elija y configure a dos hermanos como sacerdotes para servicio del pueblo de Dios una experiencia muy intensa y dos jóvenes eso son jóvenes es también una renovación para la orden que veo que hay varios jóvenes el padre Rafi el padre Héctor Luis son sacerdotes jóvenes que están ahí al pie del cañón aquí en República Dominicana tenemos gente muy joven sí gente muy joven y con entusiasmo gente muy joven muy capaz también yo esas congregaciones a los agustinos y también otras congregaciones y órdenes religiosas oye tienen un resurgir con vocaciones jóvenes padre y que le ha parecido su impresión de República Dominicana en la primera vez o ya ha venido varias veces pues son estas cosas uno lo conoce de lejos yo por mi actividad en la orden por mi trabajo he sido profesor de muchos dominicanos agustinos yo lo conocía como referencia de gente que había trabajado aquí no había tenido la oportunidad de estar físicamente aquí y hoy esta vez he venido un poco rápido pero yo si les puedo decir de verdad que entran en el corazón entran en el corazón la República Dominicana los dominicanos y las dominicanas y yo espero que el señor le conceda venir con más tranquilidad a este hermoso país claro que sí para que pueda aprovechar aquí y a ver si cuando uno anda en una misión pues anda en una misión pero ojalá que pueda también tomar su vacacioncita que aquí viene muchos europeos a tomar su vacacioncita no no y hay europeos como el padre Félix Rodríguez que también fueron colaboradores ambos se hizo dominicano y por ahí por la parroquia Santa María Reina Santa Mónica pues es una institución el padre Félix ayer estuve en Santa María Reina cerrando la Eucaristía todavía también la presencia del padre Félix un punto de referencia nos sigue acompañando no la verdad que el trabajo de ustedes los agustinos aquí en el país ha dejado mucha huella y en la vega sobre todo también esa parroquia San Agustín es una parroquia así que bueno un saludo a todos los de la vega también que están con nosotros pero yo sé que usted no tiene mucha tranquilidad digamos en el sentido de descanso porque viene este gran encuentro que el Papa Francisco ha convocado a través del sínodo mucha gente se dice pero que es esto esto que sínodo es un invento de la iglesia después del concilio vaticano que es un sínodo porque la iglesia tiene un esquema de sínodo permanente porque muchos piensan que es para un encuentro pero es permanente es decir es la iglesia la que es sinodal la sinodalidad pertenece a la iglesia es una dimensión de la iglesia como hablamos de iglesia comunidad de iglesia samaritana de iglesia ecuménica iglesia sinodal ¿qué significa? pues un modo de ser de hacer y un estilo significa caminar juntos significa ese dinamismo que nos lleva a profundizar cada vez más en Cristo nos lleva también a un dinamismo evangelizador hacia afuera también y todo siempre en comunidad en comunión esto es la sinodalidad entonces vivir así nos hace referencia a la coherencia a la coherencia de la iglesia una iglesia la iglesia de Jesús la iglesia es sinodal está unida a Cristo estamos unidos entre nosotros como comunidad cristiana y al mismo tiempo esa iglesia que sale que evangeliza que da testimonio pues lograr esto y vivir esto siempre este es el objetivo es un ejercicio entonces es un ejercicio constante es un ejercicio es un proceso un proceso no es un evento no es un momento que se termina no se termina nunca entonces nos debemos acostumbrar a este proceso a este ejercicio de sinodalidad y sobre todo aquí me permitan decir que más que algo para conocer o para saber es una experiencia es una experiencia la sinodalidad es una experiencia hay que experimentarlo entonces nos damos cuenta de la bendición que es como nos ayuda a ser mejores cristianos como nos ayuda a la evangelización como nos ayuda a una iglesia a hacer realidad una iglesia más viva que es la iglesia de Jesús esto es en esto estamos eso es como un estilo de vida porque la sinodalidad como ustedes mismos han dicho no es un momento no es no es simplemente ni es un documento tampoco vaya a pensar a la feligresía así donde el documento de la sinodalidad que va a venir un documento ahí y entonces dura un par de meses y se fue no, no, no es algo diferente como lo ha dicho el monseñor un estilo de vida una forma es la forma del estilo de vida de Jesús que ya practicó la sinodalidad dijo el monseñor bueno muchas citas incluso lo dicen Jesús caminaba con sus apóstoles con sus discípulos iban de pueblo caminando juntos eso es entonces no es no es algo nuevo eso es es la vida de la iglesia pero quizás porque hay momentos donde hemos dejado de caminar juntos pues es un momento de reflexión también también yo sé de darnos cuenta entonces tenemos yo creo que todo lo que es iglesia debemos hacer una reflexión si estamos viviendo así como es el estilo y el modo de ser de las primeras comunidades cristianas así vivían así eran y volver a la esencia de la iglesia volver a lo que nos dicen los padres de la iglesia a lo que están en la Sagrada Escritura es esto es vivir en comunión ya digo con Cristo y con los hermanos participando todos en la iglesia el bautismo como sacramento básico que nos incorpora a Cristo y que nos hace protagonistas a todos los cristianos según las distintas vocaciones según los distintos carismas pero todos participando ¿para qué? no para contemplarnos a nosotros mismos en la iglesia autorreferencial que dice el Papa sino la iglesia en salida la iglesia que va a las periferias que va al mundo que comunica entusiasmo esto es esta es la sinodalidad bueno padre yo iba a decir me siento que estoy en el programa pastores con olor a ovejas y en el programa iglesia en salida que tenemos aquí en Televisa no señor ha habido un ay perdón padre no no que bueno que bueno porque Giovanni lo que tú has dicho si estamos haciendo énfasis en la sinodalidad porque en algún momento tú sabes que la iglesia va cambiando algunos puntos claro no lo central pero de la cultura la gente las épocas los modernismos se van metiendo y que bueno es como decir ey mira nos estamos saliendo nuestro origen nuestro estilo de vida es caminar juntos es estar juntos es acompañarnos es echar para adelante juntos entonces no podemos y sobre todo monseñor en un mundo egoísta y materialista que estamos viviendo este mundo contemporáneo esta época moderna donde lo mío siempre lo mío lo mío lo mío oye también está el compañero de camino también está la familia también está los hermanos el propio camino como a donde caminamos porque quizás estamos caminando en camino equivocado pero bueno monseñor creo que ha sido un impulso también después de Vaticano II y que Pablo VI inició digamos la forma actual creando lo que es el sínodo de los obispos pero ¿por qué de los obispos? porque ahora yo estoy viendo que no solo obispos irán sí pero fundamentalmente todo viene del evangelio de las primeras comunidades Vaticano II la eclesiología de la Lumen Gentium la gran constitución de esa iglesia que es pueblo de Dios todos somos pueblo de Dios y caminamos con Cristo yo soy el camino la verdad y la vida los primeros discípulos se llamaban los discípulos del camino antes de llamarse cristianos ese proceso ese dinamismo que vamos Pablo VI crea una institución que es el sínodo de los obispos que es un modo de vivir la sinodalidad propia de los obispos hay otros modos también otras estructuras un consejo pastoral el consejo económico el consejo diocesano los capítulos de los religiosos todo lo que sea caminar juntos con Cristo bajo la guía del espíritu en este dinamismo evangelizador es sinodalidad la iglesia es sinodal esto es una institución propia de los obispos que se ha ido desarrollando también por eso no se trata solo de preparar el sínodo de los obispos que tendremos en octubre de 2023 y segunda etapa en 2024 no es el final del camino sino es un elemento más que se integra en el gran río de la sinodalidad para ayudar a ese discernimiento de los obispos el Papa ha llamado también a un grupo un 25% de no obispos lo mismo que el obispo en su diócesis escucha también a otros que no son obispos el párroco en su parroquia a otras personas que no son sacerdotes los obispos deben escuchar para discernir juntos para ayudar a ese discernimiento el sínodo de los obispos sigue siendo el sínodo de los obispos puede haber otras instituciones en la iglesia lo importante es que nos ayuden a desarrollar ese estilo ese modo esa identidad de la iglesia de la iglesia sinodal y en eso estamos escuchándonos unos a otros pues mire lo dice en la página y les invito a que busquen sinod.bat con y van a encontrar todo el contenido la preparación y dice aquí que recordamos que el propósito del sínodo no es producir documentos sino plantar sueños suscitar profecías y visiones permitir que florezca la esperanza inspirar confianza vendar heridas tejer relaciones despertar de un amanecer de esperanza aprender unos de otros y crear un ingenio brillante que ilumine las mentes caliente los corazones de fuerza a nuestras manos y después de esta pausa vamos a adentrarnos como lo vamos a lograr venimos en breve seguimos en este programa especial hablando de sinodalidad de sínodo porque la iglesia católica convoca sínodos para eso seguimos con Monseñor Luis Marín Monseñor agradecidos de verdad que usted nos arroje tanta luz y nos ponga en eso aparte de que la iglesia lo convoca de que es episcopal para que los obispos nuestros pastores estén pero Monseñor ha dicho un dato importante padre Kennedy 25% ahora no serán obispos y los obispos van a escuchar que pensamos los laicos que piensan las consagradas las mujeres los inmigrantes los que llevan adelante doctrina social a través de laudatos y carcelaria es así Monseñor pues ha sido todo un proceso que si recuerdan ha comenzado desde abajo comenzado desde abajo desde las parroquias desde los grupos un proceso de escucha y de discernimiento porque el Papa insiste hay que escuchar al Espíritu Santo no es que nos reunamos y a ver que intercambiar ideas y opiniones no no es que quiere el Señor de nosotros en este momento de la historia ya comenzó desde abajo las parroquias las diócesis conferencias episcopales se enviaron todo eso cada conferencia episcopal envió sus reflexiones y sus síntesis a la Secretaría del Sínodo hicimos un documento que se reenvió tuvimos las asambleas continentales aquí en América Latina el CELAM de tres grupos luego una asamblea continental recibimos de siete continentes los siete continentes sus aportaciones con todas esas aportaciones hicimos el instrumento un laboris el documento de trabajo para el sínodo que se enviará al sínodo para trabajar en la asamblea del sínodo de los obispos ha sido todo un proceso donde se ha escuchado donde todos han podido participar y un proceso que no termina yo digo pues todo lo que se ha experimentado en las diócesis en las parroquias hay que continuar hay que continuar hasta que eso entre totalmente en nuestro modo de ser iglesia porque esta es la iglesia de Cristo esta es la iglesia de los primeros cristianos la iglesia sinodal tenemos que aprender a esto esta escucha este discernimiento y esa toma de decisiones a distintos niveles a nivel de iglesia universal diócesis parroquias cada uno tenemos y nosotros como dominicanos también hemos visto padre monseñor también crauínquen hemos visto como también hemos sido partícipes de ese sínodo porque nos han consultado nos han hablado después los obispos que le hicimos una cobertura especial los obispos que han venido en asamblea del CELAM los diferentes obispos de diferentes países y han estado también debatiendo viéndolo todo observándolo todo para después entonces llevar toda esa percepción y esas opiniones a el Vaticano y también ver el sentir de nuestra población porque no solamente que no sea un documento hay más como dice el Papa y de verdad monseñor que es algo diferente porque siempre comienza por los obispos y después viene al pueblo pero ahora es todo lo contrario escuchar al pueblo la feligresía los fieles y después pasan los sacerdotes los obispos hasta que llega así al Santo Padre y mira es una es un signo que dará su fruto a su tiempo y que no le va a dar también a la iglesia un espíritu nuevo y diferente solo ese ejercicio de escucharnos para preparar en esa consulta lo que se iba a hacer un resumen para nosotros mismos fue un gran ejercicio monseñor porque salieron temas que realmente plantean muchas muchas iniciativas retos decir wow pues no nos habíamos dado cuenta que teníamos estas situaciones o que habían tan buenas opiniones de parte de la gente que cuando estábamos en ese ejercicio nos dimos cuenta pues ciertamente no tenemos que esperar que el sínodo lo haga ya porque ya pudiéramos empezar aquí con esas consultas empezar a tomar iniciativas en nuestro plan de pastoral eso es se han desarrollado los planes de pastoral hay iniciativas que se deben tomar a nivel parroquial diocesano de conferencia episcopal tenemos que dinamizarnos mucho más entonces hay dos aspectos en esto yo primero antes de comentar esto quisiera agradecer dar las gracias a todos los que están participando la implicación hermosa de América Latina y el Caribe del Célam que realmente lo digo de verdad van por delante hay un sentido sinodal todavía queda mucho camino pero se va adelante gracias a los obispos de República Dominicana y a todos los laicos y a todo el pueblo de Dios juntos todos obispos y laicos y sacerdotes y religiosos pues nos hemos abierto a esta realidad dos aspectos el primero es el carácter de proceso que no termina nunca entonces hay que continuar esta experiencia que sería el segundo elemento proceso carácter de experiencia y carácter circular es decir nos retroalimentamos hemos recibido las aportaciones de las conferencias episcopales se ha devuelto a los continentes a través del documento de trabajo para la etapa continental recibimos lo de los continentes hemos reenviado el instrumento un laboris es este proceso que al mismo tiempo también circular para lograr entre todos la iglesia coherente la iglesia alegre la iglesia dinámica la iglesia evangelizadora y la iglesia corresponsable donde hay que participar y donde a veces habrá que cambiar estructuras habrá que cambiar habrá que tomar decisiones bueno pues vamos habrá que irlas tomando siempre orientados por la autenticidad guiados por el Espíritu Santo que habla en el pueblo de Dios y hay que monseñor y que bueno que se está trabajando en ese sentido de cercanía de escucha de discernimiento porque también nosotros como mundo católico tenemos que adelantar el paso el mundo el mundo ha cambiado también hay que verlo así incluso ante nosotros como católicos teníamos en muchos países una mayoría hoy hemos visto que también otras denominaciones han crecido por muchas veces por un poco una falta de seguimiento o la poca sinodalidad dirá Giovanni Crauinkel pero es importante que nos acerquemos que busquemos ese calor humano incluso vi ahí las citas bíblicas donde el Señor nos habla de sinodalidad pero también es importante seguir acercando las sagradas escrituras a la población a las comunidades a los movimientos a los carismas a los grupos o sea que tenemos también nosotros un reto y un desafío monseñor visto desde lejos claro está porque ustedes sabrán con mayor esa actitud pero desde aquí uno mira y dice señores vamos a adelantar el paso y vamos a echar para adelante el sínodo no podemos dormirnos porque en países como Brasil muchas veces perdemos o se alejan cientos miles de católicos entonces tenemos que buscarle también respuesta a todos esos desafíos eso es eso es el sínodo nos debe entender en nosotros pues ese entusiasmo que es la fe cristiana y al mismo tiempo debemos tener en cuenta esos dos referentes que usted ha señalado la sagrada escritura y la eucaristía dos puntos de referencia claves entre nosotros para la iglesia y con esto también el sínodo pues nos hace ver la importancia que tiene pues la comunión sobre el depósito de la fe que no cambia debemos revitalizar lo que nos identifica como cristianos pensando por nuestra vinculación con nuestra unión con Cristo resucitado pero que nos hace ser cristianos el depósito de la fe lo que pues lo que es la la identidad como como iglesia junto con esto está también la pluralidad el depósito de la fe no cambia no puede cambiar no lo podemos inventar no podemos inventarnos una iglesia nueva totalmente es la iglesia de Cristo la iglesia de siempre la única iglesia que existe pero junto con esto está la pluralidad la variedad de tiempo es decir no es lo mismo usted ha dicho muy bien esta época que hace 10 años o hace 15 años debemos conocer el mundo en el que vivimos la sociedad en el que vivimos con sus retos con sus preguntas con sus realidades de luces y sombras el mundo de hoy 2023 y segundo segundo elemento también no es lo mismo un continente que otro una realidad que otra no es lo mismo América Latina que Asia Europa que África en cada continente hay unas manifestaciones culturales que no es no empobrecen a la iglesia sino que la enriquecen desde esa comunión entonces esto también es la importancia que tiene el síndo unidad pluralidad depósito de la fe variedad también de de formas de maneras de vivir la única fe cristiana Monseñor una pregunta que le hicieron en su disertación en la universidad católica me gustó la respuesta que usted dio porque le llevaron al plano de responder como obispo pero usted le dijo pero espérense yo también soy pueblo de Dios usted viene de una secretaría de una orden religiosa que tiene sus parroquias en todo el mundo y ha escuchado ese proceso y ahora le toca una subsecretaría del sínodo y esa respuesta de que yo también soy pueblo de Dios como sacerdote esa me gustó y otra que usted dijo ahí la iglesia porque tenía creo que la pregunta lo llevaron al plano de decir porque estamos haciendo cambios inventos y no volvemos al original y usted le respondió porque la iglesia siempre acompañará al ser humano en el momento que vive y la realidad que vive un poco lo que decía el padre tiene y ahora es maravilloso saber eso entonces eso es eso es es decir lo primero creo que debemos porque a veces en el lenguaje sobre todo al principio decían algunos sacerdotes o algunos obispos ah es la sinodalidad voy a consultar al pueblo de Dios es decir identificando pueblo de Dios con laicos y usted no no el Papa es muy claro y el Concilio Vaticano II es muy claro en la Lumen Gentium que decíamos antes pueblo de Dios somos todos todos el obispo es pueblo de Dios el sacerdote el presbítero es pueblo de Dios el laico la religiosa todos somos pueblo de Dios entonces no y usted acordaba lo que decía el Papa en la JTMJ que yo lo oí que estaba ahí todos 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 cabemos en la iglesia eso la iglesia que está abierta a todos pues todos participan el Señor no rechaza a nadie el que quiera rechazarse es irse y no quiera participar pero nosotros no podemos rechazar a nadie todos son bienvenidos somos la familia de Dios en eso yo creo que es un elemento importantísimo para todos para todos nosotros entender que somos que somos pueblo pueblo de Dios somos pueblo de Dios monseñor y hay que considerarse pueblo de Dios porque muchas veces así somos pueblo de Dios pero te sientes tú parte del pueblo de Dios porque usted mismo lo decía no no el pueblo de Dios el otro el que está ya el laico no 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 también tenemos que considerarnos pueblo de Dios no podemos salirnos del pueblo de Dios sino que tenemos que tener esa identidad propia no solamente decirlo sino también sentirlo y vivirlo que somos pueblo de Dios para que no podamos no nos quedemos simplemente muchas veces en una fe incluso teórica sino vivirla vivir la plenitud en los altares nada más exactamente en los altares nosotros tenemos que ir avanzando esa experiencia nosotros no somos no somos hombres y mujeres de fe porque el abuelo era de fe no 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 sino vivirla estar cerca de la iglesia de la doctrina de nuestros pastores vivir esa también ese magisterio a eso estamos llamados todos no es simplemente por una herencia o por una algo que te han dicho simplemente ya tú lo repites no 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 a vivir la fe a profundidad y para eso el signo ¿verdad que sí? eso es es decir la fe se vive desde la experiencia de Cristo no podemos olvidar que la iglesia no es solamente una estructura jurídica o administrativa es el cuerpo de Cristo somos el pueblo de Dios todos juntos desde esa referencia a Cristo Jesús no hay Cristo sin iglesia ni iglesia sin Cristo esto nos hace vivir la sinodalidad y al mismo tiempo nos hace vivir pues en esta variedad también de carismas el camino no es un igualitarismo hay una igualdad básica de todos los cristianos desde el bautismo que es el sacramento básico porque nos vincula a Cristo pero los caminos para seguir a Cristo son muy diversos están los laicos que es una vocación están los religiosos están los sacerdotes muchos en los religiosos hay mucha variedad hay una variedad decía Benedicto XVI que hay tantos caminos para seguir a Cristo como personas existen en el mundo porque la realidad personal claro no es estándar no anula la realidad de una persona como en una familia en una familia pues cada uno tiene su personalidad su modo su manera pero todos están unidos en el amor el eje del amor y esto es la iglesia todos unidos en ese eje del amor de la caridad en Cristo Jesús iluminados por el Espíritu pero cada uno de una forma distinta de una manera distinta siempre orientados pues a ese gozo evangelizador a ese testimonio porque la sinodalidad lo que nos tiene que lo que nos orienta decía el Padre es a la experiencia tiene que ser una experiencia experiencia de Cristo resucitado experiencia de iglesia y donde hay Cristo donde está Cristo hay siempre entusiasmo si no nos entusiasma la fe si son problemas si hay división si hay enfrentamiento es que no está presente Cristo entonces hay que recuperarlo unirnos a Él para proclamar al mundo de nuestra propia vida ese entusiasmo es hermoso bueno le tengo dos o tres preguntas más monseñor vámonos a una pausa porque ¿cómo vamos a vivir nosotros? usted que me está escuchando usted va a vivir este sínodo también y para eso también nosotros desde nuestros medios pues estaremos muy de cerca siguiendo todo eso y además Padre porque ya usted sabe quién es el obispo dominicano que va para el siglo yo le cuento eso ahora después de la pausa que bueno que la iglesia católica sigue unida este proceso sinodal lo que revela ante el mundo es que seguimos pidiéndole al Señor estar unidos y por eso se suscita este sínodo que viene desde Vaticano II monseñor cuando estuvo por aquí monseñor Peña Parra el año pasado celebrando el centenario de la coronación canónica de la Virgen de la Alta Gracia nos concedió una entrevista y le preguntábamos que por qué la iglesia tiene ese aspecto de diplomacia y él nos respondió porque somos como una familia y hay cosas que la tenemos que tratar como en las familias con mucha prudencia discernimiento y a veces para cuidar a un hijo a puerta cerrada me encantó la respuesta de vernos como una familia y viene de una ficha altísima el delegado papal en ese momento nos convoca y nos invita a vivir como familia esto parece así este sínodo es así como hermanos primos y abuelos y tíos no solo el sínodo es la iglesia es como una familia es una de las imágenes hermosas también del concilio recordamos la del cuerpo místico de Cristo recordamos la gran imagen del pueblo de Dios hay otra imagen de iglesia que es la de familia de Dios que ha sido muy valorada sobre todo por los obispos africanos esta imagen hermosa también en la imagen del Papa Juan XXIII viene de San Pablo esta imagen de la iglesia toda la iglesia es como una familia entonces la unidad la comunión y si no hay caridad no hay familia si no hay caridad no hay iglesia es como este vaso sin agua eso es no es posible entonces vendrán las ideologías vienen los enfrentamientos viene la polarización ideológica la agresividad oiga que somos hermanos que rezamos el Padre nuestro que celebramos la Eucaristía Sacramento de Comunión puede haber discrepancias puede haber diferencias pero no puede haber ruptura enfrentamiento odio a veces eso no es iglesia para nada porque monseñor el mismo el mismo signo de la sinodalidad tiene esos ejes transversales vamos a llamarlo así de comunión participación y misión si hablan de comunión es todo lo contrario una familia desintegrada dividida no 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 y además a mi me encanta ese punto de comunión participación la participación nosotros no podemos ser hombres y mujeres de fe de que a distancia para allá simplemente así como decían los católicos una vez de Francia yo soy católico pero no practicando yo soy católico pero no practicando eso y se puede vivir una fe sin sin practicarla se necesita esa participación en las celebraciones vamos a decir la misa como usted mismo ha dicho esa participación en la en la el sacramento de la eucaristía esa comunión esa misión después para llevar adelante el mensaje de Dios pero también se necesita esa integración como familia usted sabe que Televide es el canal de la familia que Televide existe para promover la familia decía el papa el papa Juan Pablo II cuando envió su misiva tiene para hace 28 años que estamos celebrando nuestro 28 aniversario Monseñor ahora entonces que Televide existe para hacer una presencia de iglesia en la sociedad y también para la formación religiosa y también para cultivar los valores familiares Juan Pablo II muy exacto precisamente en su escrito y hablaba de eso pues comunión Monseñor participación y también la misión si si esto es este es el segundo elemento también que decíamos después de esa comunión esa unidad en la familia todos buscan el bien común el bien de unos para otros cada uno tiene su rol cada uno tiene su función en la familia el padre la madre son distintas personalidades pero todos buscan ayudarse unos a otros el bien de todos la familia que es la iglesia lo mismo buscamos el bien de los demás cada uno pues el obispo como obispo el sacerdote el religioso el laico como laico cada uno siguiendo su vocación pero todos buscando ese bien común que hace que la familia avance que la familia se desarrolle el sínodo nos dice quizá una cosa curiosa es que en el instrumento un laboris después de haber escuchado hemos cambiado el orden esos tres elementos hemos puesto comunión esa unidad esa comunión en la variedad pero esa comunión en Cristo esa unión misión quien conoce a Cristo necesariamente tiene que transmitir a Cristo y evangelizar cuando no hay ese ardor misionero ese ardor evangelizador entonces es que igual no hay esa comunión con Cristo y con los hermanos y para esta vivir esa comunión y la misión nos lleva a la participación tenemos que distribuir participar esa iglesia participada esa iglesia que integra esa iglesia corresponsable y en esto estamos y se trata de una renovación muy profunda desde la identidad de lo que somos te dice perdón señor que le interrumpa hay un obispo dominicano que él tiene una frase muy común yo no voy a mencionarlo porque él siempre ve televida entonces él decía convocar formar y misionar convocar formar y misionar y así hizo un trabajo hermoso y un trabajo profundo la diosa de San Juan de la Maguana de manera que ya sabemos por donde anda el candidato ya te sabes eso es eso es y para todo eso convocar formar y misionar necesitamos participar eso es a mi me encanta monseñor esa frase cuando dice del sino el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer pilar ese es el camino eso es y ciertamente reconociendo como decíamos al principio que tenemos debilidades que no hemos sido fieles porque aunque se nos van personas que se van para otros pero a mi me dio mucha esperanza monseñor ver un millón y medio de jóvenes yo cuando caminé haciendo las entrevistas yo decía wow tantas veces que nos quejamos y aquí hay un millón y medio de personas diciendo esta la juventud del papa lo primero pero con un sentido de comunión dimos un gran mensaje yo decía en la entrevista muchos partidos políticos quisieran esto y no lo logran y un anciano de 86 años le está diciendo a los jóvenes y con además con que método yo que tenía los discursos del papa yo a mi compañero le decía oh este párrafo el papa se lo saltó no se lo dijo a los jóvenes y luego le preguntan al papa ¿por qué se saltó? porque quería conectar con los jóvenes dijo y vi que tantas palabras no iba a conectar y en el mismo momento cambió el método en beneficio de eso se trata eso es eso es y son instrumentos el carácter instrumental si quería referirme a esto la JMJ la jornada de la juventud ha sido un impulso un testimonio hermoso porque hay tres a mi modo de ver tres enemigos de los cristianos de esa vivencia gozosa de la fe del testimonio cristiano de Cristo el primero es la rutina a veces nos acostumbramos a lo de siempre nos acostumbramos al siempre se ha hecho así siempre es lo mismo siempre entramos a repetir cosas, recetas viejas no nos damos cuenta del mundo en que vivimos la rutina segundo elemento la resignación no podemos cambiar esto está muy mal no hay vocaciones el mundo no cree es el pesimismo y tercero es el pesimismo y tercero es el pesimismo esto nos lleva al pesimismo es una inyección de optimismo ver a los jóvenes y así debíamos ser los cristianos el espíritu siempre mejor que Cristo no lo mueva que Cristo nos comunica entusiasmo es una alegría es una alegría es una alegría y es una bonita esperanza que tenemos los jóvenes tantos jóvenes de todas las partes del mundo donde no ha habido incidentes significativos es curioso no, no, fue además muy bien organizado bueno, la delegación de España fue la segunda más numerosa padre pero los dominicanos llevamos los 800 delegados yo padre mire, vi milagros han estado saliendo están ahí todas las cápsulas que también hicimos desde allá y aunque fue vocacional luego los del camino nos reunimos y salieron 4 mil vocaciones pero cuántos matrimonios salieron de allí varios de los testimonios padre me decían nosotros vinimos como novios una JMJ y aquí decidimos nuestro matrimonio de manera que la iglesia está inyectándole al mundo tanto que se quejan de que no hay valores de que tenemos una crisis de valores la iglesia tenemos una propuesta de valores claro tenemos a Cristo es decir no podemos quejarnos solo yo sé de verdad yo lo digo y esto es la experiencia de mencionar es decir todo está muy mal esa cantinera no podemos dejemos dejar de llorar por los rincones llorando y quejándonos de todo y diciendo que todo está muy mal no basta somos nosotros somos Cristo en medio del mundo tenemos a Cristo y esto entusiasma a mí llena mi vida llena mi vida si no no estaría aquí y merece la pena entonces Cristo es la respuesta decía el Concierto Antiguano II a todos los problemas todas las dificultades que hay en el mundo por eso hay que conocer a Cristo y Cristo está en la iglesia y con la iglesia la iglesia con Cristo forman una unidad y esta es la experiencia del sínodo esta es la experiencia de todo lo que es iglesia de todas las manifestaciones de lo que es iglesia bueno yo pensé que me iba a encontrar un obispo que me iba a hablar así un poco muy serio pero yo veo como el señor está muy contento aquí se ve que los veganos lo trataron bien parece que comió mangú mangú con queso vamos a ver que le dieron los padres en Santa Mónica me han tratado muy bien bueno vamos a una pausa y en la etapa final pues vamos a ver un poco como va a ser esa estructura del sínodo que obispo dominicano y veo que en la lista que ya publicaron hay una hermana dominicana que también va para allá y todo eso y también porque el señor aunque nos llama a todos pero a quien en este último bloque de este programa especial con Monseñor Luis Marín vamos a ver varios aspectos de lo que en la práctica se va a hacer en este sínodo que señores va a durar un mes de la República Dominicana Padre Kennedy Monseñor vamos Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Valdera obispo de San Francisco de Macorís que recientemente trajo al país por primera vez esta línea de formación para laicos en la política y la verdad fue todo un éxito convocando al mundo de la política y a los católicos que quieren participar en ella y Monseñor tuvo un rol particular de su experiencia de tantos años dirigiendo la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra pues ahora la conferencia episcopal dominicana le envía a él y también algunos otros laicos entre las que se encuentra una hermana dominicana estaremos compartiendo en la cobertura especial que estaremos haciendo del sínodo porque la iglesia nos convoca a todos ahora Monseñor Luis Marín cuando el Papa dice a todos no es para que vengamos todos y nos quedemos como estamos porque muchos creen que ahora vengo me quedo como soy a mí hay que aceptarme así pero usted decía algo luego y el Papa también en la JMJ el que hace el proceso de transformación es el Señor él nos convoca como somos sin condiciones pero a qué nos convoca justo en lo que el sínodo quiere mantener actualizado y otra cosa antes de que hable nuestro querido Monseñor el Santo Padre también que ha dicho que en la iglesia cabemos todos y trata también lo que es el sínodo porque el sínodo precisamente es eso caminemos todos juntos andemos todos claro para después también experimentar una transformación porque el Evangelio de Cristo transforma los corazones cabemos todos entre en todo y después viene todo ese proceso de evangelización pero en la iglesia cabemos todos como dice el Santo Padre no cabe duda la iglesia es decir en el amor de Dios cabe toda persona Dios no excluye a nadie el Señor no excluye a nadie ya estamos viendo solamente que se quiere excluir o que no desea caben todos ahora toda experiencia decimos que a Cristo no se le conoce solamente por una idea o por haber leído por haber reflexionado se le conoce por experiencia siempre siempre el conocimiento de Cristo tiene que ser experiencial por eso el sínodo el proceso sinodal debe ser una experiencia de Cristo vivo todo encuentro con Cristo transforma siempre entonces nos transformará a mejor nos transforma entonces esta experiencia debe transformar al cristiano a los cristianos nosotros concretos a los grupos a las comunidades a la iglesia orientado siempre a esa coherencia que decíamos en la fe esta experiencia de Cristo siempre transformante siempre a mejor entonces que tenemos que hacer primero tener confianza hay que confiar en el Señor totalmente y luego tener una gran disponibilidad confianza disponibilidad y esa experiencia conjunta de iglesia nos hará vivir esa realidad transformante que es Cristo en medio del mundo el sínodo el proceso sinodal es una experiencia espiritual de Espíritu Santo del Espíritu del Señor que nos une a Cristo que nos une como iglesia y que nos impulsa a la evangelización como fue Pentecostés como fue para las primeras comunidades cristianas si nos dejamos y este monseñor al decir que el Espíritu Santo está ahí quizás hay un plan pero que el Espíritu lo puede cambiar sin tocar la esencia de nuestra fe o sea mucha gente dirá me vas a cambiar la liturgia la doctrina no hay aspectos de la liturgia que pueden cambiar el Concilio nos dice hay que diferenciar entre lo que es esencial y lo que es accesorio es decir el lenguaje maneras formas vemos que en la liturgia hay una variedad también que se permite hay una base modos de expresarse en África con danzas de América Latina distintas maneras lo esencial no puede cambiar la base doctrinal el depósito de la fe que se dice eso no puede cambiar lo que nos ayuda es a conocerlo mejor y a vivirlo mejor y luego pueden cambiar otros aspectos pero no otras estructuras otras maneras han cambiado a lo largo de la iglesia porque hay que no es lo mismo una época que otra no es muy un continente que otro eso puede cambiar pero todo debe ser o manifestación de esa identidad cristiana o una ayuda para vivir esa identidad cristiana no es cambiar por cambiar entonces eso es todo lo que ese es el discernimiento entre todos a la luz del Espíritu Santo para ver que es lo que el Señor quiere de nosotros en este momento de la historia y esto es también el proceso esta es la experiencia de lo que es la iglesia lo que ha sido la iglesia y lo que es a través de los siglos ese pueblo de Dios que va caminando que se va desarrollando idéntica a sí mismo desde esa base de la fe y que va desarrollando distintas maneras distintos modos para que el mensaje de Cristo llegue ilumine pues todos los corazones y todas las realidades en todas las manifestaciones de tiempo lugar y cultura esto es tan eso es tan así la iglesia tiene más de dos mil años manteniendo una unidad que hoy debemos preservarla y es por eso que a través de esta estructura y justo eso hacia ahí quiero caminar en esta última etapa cómo se va a hacer esto cuántas sesiones llevan esta sería la decimosexta quiere decir que ha habido también toda una experiencia anterior y son 16 grandes sesiones hemos visto sínodo de los obispos de la familia de los jóvenes el controversial sínodo de la amazonía que muchos no entendieron los que seguimos laudatos y sí sabemos la preocupación del papa por eso eso que pasa y yo he estado en esas reuniones del CELAM con comunidades originarias aquí no tenemos esas tribus pero la iglesia se quiso acercar a esos hermanos cada perdón cada sínodo yo lo veo como una actualización porque a veces como vamos en un mundo tan rápido incluso hay que hay que actualizarse los mismos italianos le llaman a llornarse actualizarse vivir la realidad porque como vamos cambiando tanto y no es lo mismo una iglesia que cuando o una evangelización que cuando estaba no había el internet que cuando hay internet oye son muchas las cosas que van a cambiar no ha cambiado la doctrina pero dijeron que la próxima JMJ va a ser sobre la IA la inteligencia artificial ese tema también cuéntenos de esa estructura de la reunión cuando comienza cómo se forma en primer lugar sabemos hemos dicho que toda la iglesia es sinodal y hay muchas manifestaciones de sinodalidad consejos pastorales diocesanos capítulos conventuales muchas maneras dentro del sino de los obispos ha habido 16 asambleas ordinarias desde Pablo VI hasta Francisco sobre diversos temas grandes temas de reflexión yo sí quisiera decir que conviene poner todo en conexión no se trata de una asamblea ya hemos terminado vamos por otra sobre ese tema hay toda una trayectoria claro que sí en conexión todo que nos va que nos puede ir ayudando y nos puede ir iluminando en este proceso en el que estamos segundo esas son las asambleas ordinarias del sínodo de los obispos hay asambleas extraordinarias sobre un tema o sobre una región concreta la Amazonía sobre sínodos de África sínodos sobre una en otros lugares de Europa de Europa de América o sobre una temática son asambleas extraordinarias sobre una circunstancia concreta todo esto debe estar conectado esta en la que estamos esta asamblea del sínodo de los obispos que vuelvo a decir eso conviene que lo tengamos muy en cuenta no es el final del camino no termina todo con el sínodo de los obispos es un elemento más que se introduce para continuar en esa vivencia en este discernimiento sobre la identidad de la iglesia la iglesia bueno este tiene unas características propias como vemos ha habido un proceso de varios años para dinamizar para ir avanzando en esta iglesia sinodal y va a tener por primera vez el Papa ha decidido con muy buen criterio la asamblea del sínodo de los obispos hacerla en dos dos sesiones de una misma asamblea los mismos que participan en la primera asamblea van a participar en la segunda van a ser en octubre de 2023 ya mismito y en octubre de 2024 para tener más tranquilidad para poder orar mejor para poder discernir que quiere el Señor de nosotros eso va a ser y luego también está la novedad de eso de que se convoca a los obispos en el sínodo de los obispos no cambia pero va a haber un grupo de no obispos que ayuden entre todos para discernir este momento y que quiere el Señor ese punto monseñor haciendo un paréntesis ese punto yo lo veo muy importante también porque oye el papel de los laicos hoy el trabajo de nuestros laicos es admirable y de verdad que se le se le dé una presencia a los laicos en el mismo sínodo ya es un signo de sinodalidad y de integración que no sea simplemente todos obispos sino también que nos escuchemos todos incluso fieles ovejas y pastores y laicos y obispos entonces eso ayuda enriquecer y cada sínodo que se ha dado ya en la historia vemos que son 16 oye cada sínodo viene a enriquecer más y más a nuestra iglesia y este también con mucho más razón ahora en la actualidad viene a enriquecer y a fortalecer nuestra iglesia y a centrarnos más y ayudarnos a caminar más en comunión en participación y también en misión en misión entonces eso es lo importante eso es eso es es todo un proceso que nos ayuda a irnos enriqueciendo es decir poniéndonos siempre en conexión todo lo que vamos a hacer el hecho de que participen no obispos en el sínodo de los obispos también es un sínodo evidentemente nos indica cuando una parroquicia el párroco permaneciendo el párroco y sacerdote debe escuchar al resto del pueblo de Dios el obispo permaneciendo obispo y para tomar sus decisiones como obispo debe escuchar al resto del pueblo de Dios que no es una amenaza sino es una ayuda debemos darnos cuenta que no caminamos aislados no caminamos en un individualismo en un localismo como sino en medio del pueblo en este dinamismo y por eso en el sínodo de los obispos los obispos también escuchan una parte significativa también del pueblo de Dios que ayudará al discernimiento es decir es un modo de ser un modo de hacer un estilo que nos debe calar en toda la iglesia para ser fieles a su identidad y a su misión no es una invención del Papa Francisco algunos dicen el Papa Francisco se ha inventado no, no el Papa Francisco lo ha hecho es revitalizar lo que es la identidad de la iglesia lo que es la iglesia apostólica lo que es la iglesia de Jesús lo que es la iglesia de los primeros siglos y lo que ha sido también una tradición de la iglesia vemos que en la iglesia tenemos los sínodos los concilios muchas estructuras sinodales bueno pues es ir a la propia identidad de la iglesia es un momento de verdad un momento de gracia se ha definido este tiempo como un kairos un tiempo de gracia un tiempo del espíritu un tiempo de Dios y de renovación profunda yo creo que esto es estamos ante una oportunidad preciosa muy bonita que pide nuestra colaboración la colaboración de todos nosotros en este proceso bueno y sobre todo en este momento monseñor en el que este mismo aspecto comunicacional yo he estado revisando toda la estructura de los participantes pueden buscar en la página de Vaticano está publicado la lista oficial de los participantes las comisiones de trabajo el trabajo que lleva la subsecretaría veo que hay una hermana ahí con usted en la subsecretaría o sea que también las consagradas que son un brazo fuerte de la iglesia de oración participación pues tendrán todos todos están todos tienen que participar no monseñor es grande la verdad es que son muchos los que van a participar durante un mes completo del 4 al 29 la iglesia tenemos que mantenernos atentas y padre nuestros multimedios vida van a estar acompañando todo este proceso monseñor cuente con nuestras oraciones le voy a pedir su mensaje final pero que sepa que también desde esta estructura de comunicación del arquidioces y de santo domingo estaremos acompañando todo ese proceso acompañando Giovanni también orando por todos nuestros obispos nuestros laicos que estarán en en el Vaticano en esa asamblea del signo de la sinodalidad y es verdad que ellos van a estar reflexionando y viendo todas esas propuestas buenas que se han hecho a nivel de las diferentes conferencias pero hay que orar para que la gracia de Dios acompañe al santo padre acompañe a cada uno de los padres sinodales acompañe a cada uno de los invitados y al secretario que tiene un trabajazo y al secretario que le dé esa fuerza ese discernimiento esa luz para poder llevar adelante toda esa misión pues mire también quiero hacer un proyecto de esto hay una novedad también que no me he referido a ella pero muy hermosa muy hermosa por primera vez se hace por primera vez hemos dicho que comienza comenzamos los trabajos el día 4 de octubre pero el sinodo comienza antes el sinodo de los obispos por primera vez vamos a comenzar con tres días de retiro de todos los participantes oye que interesante todos los participantes en el sinodo vamos a ir a una localidad muy cercana de Roma fuera todos para hacer tres días de retiro de oración de silencio y luego poder comenzar es un tiempo de discernimiento del espíritu pues vamos a escuchar primero yo creo que esto y queremos que la dimensión orante esté siempre presente y además orar monseñor en esas casas de retiro de Roma en eso en Albano y todo eso si tú tienes algo especial bueno señor mensaje final para nuestros televidentes de Televida pues mire yo me preguntan cómo pueden participar cómo se puede participar en el sinodo qué deben hacer pues yo creo que toda la iglesia debe estar en sintonía con los que vamos a estar en el sinodo de los obispos hay tres modos de participar en interconexión no alternativo no es uno u otro u otro los tres juntos lo primero la oración yo pido a todos por favor oraciones por los que vamos a trabajar en esta decimosexta asamblea general del sinodo de los obispos para que el señor nos ilumine para que seamos instrumentos del espíritu santo para que escuchemos de verdad la voz de dios y respondamos con alegría con la alegría de cristo a los retos de nuestro mundo primero la oración segundo también yo les propongo pues estar atentos a los trabajos que no lo sientan como algo remoto que se hace en Roma sino por los medios de comunicación por todos los boletines lo que venga de Roma estemos atentos que se dice que se trabaja en ello yo creo también eso y tercero importantísimo continuando este proceso sinodal en la parroquia en la diócesis en la conferencia episcopal en mi grupo es decir todo lo que se ha iniciado ya este modo de ser este estilo modo de hacer todo esto continúe es todo un proceso seguimos adelante seguimos avanzando estos son los tres modos los tres modos de avanzar y bueno sobre todo debemos darnos cuenta que el sínodo yo lo he dicho muchas veces lo dije el otro día lo he dicho en muchas entrevistas resumido 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 el proceso sinodal es más Cristo y más Iglesia más Cristo más Iglesia en coherencia y en dinamismo evangelizador muchísimas gracias bueno monseñor Luis Marín vamos a conectarnos en esa oración y desde nuestros medios también pues informarles a ustedes la participación ya nos pondremos de acuerdo con monseñor Ramón Alfredo también que será nuestro delegado y si Dios y los patrocinadores quiere también estaremos allí haciendo una cobertura especial como ya Televida pues está haciendo denos finalmente la bendición que iba a decir padre que nos dé la bendición esa bendición del subsecretario y que cuente con nosotros de verdad la cobertura y también en la oración este pueblo dominicano es un pueblo que ora un pueblo que reza y además con con las poderosas herramientas de los medios de comunicación ya ustedes están en Roma y nosotros aquí ya nos sentimos tan cercanos en cualquier parte del mundo porque los medios nos acercan y a veces uno está aquí en estos países de América Latino o en el África está más enterado que los que están en Roma entonces ya nos estamos poniendo de acuerdo con Oscar Elizalde director de comunicación del CELAM porque como iglesia latinoamericana la comunicación católica debe seguir adelante debe llegar a ustedes más profesional con más contenido y como siempre con toda la historia de la iglesia Monseñor esa bendición especial para toda República Dominicana toda República Dominicana todos los hermanos y hermanas que nos siguen todos los que trabajan todos los que van avanzando y caminando como pueblo de Dios en este momento de la historia pedimos la bendición del Señor que el Señor los bendiga les llene de luz su vida les comunique el entusiasmo de Cristo y les ayude siempre a dar testimonio gozoso en medio del mundo que nos toca vivir la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca así Amén